y no tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo vale, esta ya no me gustó vamos a ir a buscar nooooo 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 nooo nooooo vaya fuerte ya no vaya fuerte voy a usar voy a usar voy a usar voy a usar y luego voy a usar ¡Gracias! Siga, suiga, suiga, suiga No se que está pasando No se que está pasando Se que todo lluvia Así que en el desierto no hay lluvia, amigos No, no, no se, es la misma cara No, no, no creo que sea la misma Pero vamos allá, a una casa No, 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 no 2 a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 una araña no se sienten bien oye, no quiero comer tanto no, si es que voy a ir a terrorizar no se han visto el otro y 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